Déjenos un poco en paz, señor ministro. Ya vale. Ya vale de tonterías con las lenguas, ya vale de jugar con lo más querido, señor Bert, ni se le ocurra tocar a nuestros niños, nuestros hijos que hablan el doble de lenguas que cualquier presidente de gobierno español. Estamos hartos de aguantar su prepotencia y sus malas intenciones. Vale ya de hacer el pesado. No sean pesados, sí, pesados. Es lo que son. No nos moverán. No seremos guts, porque no podrán. ¿Qué fuerza tienen ustedes? ¿Son la primera? No. ¿Son la segunda fuerza política en Cataluña? No, servidores. ¿Son la tercera? No. Son apenas la cuarta fuerza política en Cataluña. Y pretenden imponer este decretazo. Pretenden dictar qué lenguas hablamos, qué escuela tenemos. Ustedes. Pero, oiga, ¿cómo lo harán? ¿Pondrán un guardia civil en cada aula? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿De qué planeta bajan ustedes? ¿En qué asteroides residen ustedes? Y ahora, responda, diga lo que quiera. Y con todo respeto, si lo puedo ser sincero, me importa poco lo que me responda. Porque no nos moverán. No serem moguts. No acataremos. No acataremos. No acataremos. No acataremos. No acataremos. No serem moguts, señor ministro. Tots units, fidels, per sempre, al servei d'aquest poble. No acataremos. Gracias. Por favor, quiten estos pérdits.